No tenía un buen concepto de vos, ¿no? Pero las cosas cambian en la vida, realmente. Yo realmente pienso que equivocada te estaba. Porque él podía ser un buen amigo. Anda a costarte. Un buen amigo de la familia. Digo, chao, querido. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Omar. No, no tenés nada que agradecerme. Bueno, a esto te lo dejo porque esto sirve, ¿sí? Bueno, bueno. Ahora les preparo algo para comer unos sanguchitos y les llevo. Ah, dale, eso sí, ¿eh? Bueno, quédate tranquilo, mi amor. Seguramente todo esto es un error y se va a solucionar pronto. Ojalá, ojalá. No voy a pasar, no voy a pasar. Quiero ver. No, no va a pasar. ¿Qué pasó, huevo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se me va a ayudar el huevo? ¡Dale, despacio, despacio, por favor! ¿Querés ser tranquilo? Sí, está bien, perdón, perdón. ¿Qué pasó? No sé, Máximo, te juro que no sé lo que pasó, pero calmate, todo va a estar bien, calmate. ¿Pero vos no vamos a hacer nada? ¡Huevo, vos te quiero comer, hermano! ¡Déjame hablar! ¡No podés dejarlo solo! No lo voy a dejar solo, lo voy a ayudar. Llévalo a tu casa. Llévalo a tu casa. Llévalo a tu casa. No. Mandó a la policía y puso el fierro que mataron a Carlos y lo puso abajo de mi almohada. ¿Podés creerla? Sí, lo puedo creer porque es un hijo de puta. Lo puedo creer. Bueno, sí. ¿Qué acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer, vos desaparecés ya. Ya sé, ya me tengo que ir. Tener en cuenta que huevo, no es Enzo Morales, te vienen a buscar a vos. Ya sé, ya lo sé. Y cargarte, así que desaparecés ya. ¿Está? Yo lo que no puedo entender es por qué este tipo nos encara así a nosotros. ¿Por qué de golpe porrazo? ¿Por qué es fácil echarme un muerto a mí? Tengo un prontuario. Enzo. Es fácil. Enzo, necesito saber qué pasó. Vos no hiciste nada. No pasó nada, no tuviste ninguna diferencia. Enzo. Enzo, carajo, contestate. Está bien, está bien. ¿Qué pasó? Nada, tuvimos una discusión. ¿Ves? Me llamó, quería que hablemos. Se hizo el loco. Pero mincha, las pelotas que se haga el loco, le clavó un facón, se lo voy a clavar en la mano. Igual, boludo, no lo podés hacer. Te agarran y terminás en cana de polio. Tenés que pensarlo. Tenemos que pelear, tenemos que pensar que así ahora ya está. Tenés razón, perdón. Perdona bien. No, perdóname, Borda. Lo he hecho hecho. Está, yo te entiendo. Te entiendo tu relación y te banco. Otra cosa. Listo. Desaparecés. Desaparecés y escondete hasta que yo te avise, ¿está? Yo lo sabio, yo lo sabio. Bueno, vos desaparecés y escondete bien, ¿sí? Bueno, listo. Nada, voy a hacer un llamado a ver cómo arreglo esto. Vos tranquilo. ¿Estás bien? Yo voy a ordenar. ¿Estás bien vos? Sí, está todo. Bueno, tranquilo. ¿Querías saber cómo estabas? Bien, no te preocupes. No, ¿cómo no me voy a preocupar? Yo me imagino por el calvario que debes estar pasando. No, no te imaginas. Y, bueno, debes ser muy fuerte, ¿no? Enterarte por los medios que mataron a tu exnovio. Lo que es mucho peor que lo mató tu novia actual. Yo me volvería loca. Yo ya estoy loca. Así que me volvería más loca de lo que estoy. Bueno, no estoy para soportar tus chiquitas. Te quiero levantar el ánimo, che. Nada más que eso. Si me querés levantar el ánimo, desaparecés de mi vista. Listo, está bien. Está muy bien. Te voy a dejar solita si seguís pensando. Si lo perdonás o no lo perdonás. No, yo no tengo nada que perdonar porque Enzo no hizo nada. Si estuvieras tan segura de la inocencia de Enzo, no te pondrías así como te pones. ¿Sabes qué? No te soporto cuando te pones así. Te hablo de que no te banco. Ay, pero no lo puedo creer. Entonces, nuestra hija estuvo prófuga con un asesino. Ay, Dios mío. Qué horror. Qué horror. No, no es para tanto. Lo importante es que ahora Isabel se va a alejar de ese tipo para siempre. Sí, es un alivio. Tenías razón. Era cuestión de esperar a que ese mecánico roñoso mostrara la hilacha. Un tipo capaz de matar a sangre fría puede quedarse en la cárcel para siempre. Isabelita, ¿sabe lo que pasó? Acabo de dejarla en su habitación. Está descansando. Se alteró un poco al conocer la noticia. Bueno, vamos a tener que hablar muy seriamente con ella. Va a tener que iniciar un tratamiento psicológico. No puede ser la pareja que elige. Primero un narcotraficante, ahora un asesino. ¿Qué tratamiento psicológico? ¿Pero qué estás diciendo? ¿No se te ocurra meterle esas estupideces en la cabeza? Isabel es una chica inteligente. Tuvo mala suerte. Nada más. Bueno, nada más. Ya está, ya está. Basta. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. La verdad que tengo que pensar que no todas las mujeres tienen la suerte de tener un hombre tan maravilloso como vos al lado. Cualquier mujer querría tenerte cerca. Estarás sirvientas. Como Argentina, por ejemplo. Bueno, estoy harto de que hables mal de Argentina y de su hija. Escuchame una cosa. Quiero que entiendas que yo voy a velar por la varela. Son parte de mi vida. Voy a velar por su bienestar hasta el día de mi muerte. Quédate tranquila. ¿Está claro? ¿Y por mí? ¿Por mí vas a velar? Bueno, nada. O me vas a velar. Almita, me quedé sin agua. ¿Podemos calentar un poco más? Ah, ¿pero que es para unos mates? Sí. Yo te los hago. Y de paso los primeros los tomamos juntos. Dale. ¿Eh? Dale. Ay, ¿quién será hasta ahora? ¿Esperas a nadie? No. Fíjate por la mirilla antes, ¿eh? No, no sé quién es. Bueno, entonces no abran la puerta. No abran. Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería hablar con la señora argentina Próspera Varela, ¿puede ser? Ah, no, ella no la puede atender. ¿Quién la busca? Ah, sí. Perdón. Yo soy Roberto Martínez, el inspector de la compañía de seguros. Ah, qué tal, ¿cómo le va? Bueno, yo soy Alma Varela, soy la hija de Argentina, así que me puede decir a mí lo que sea. Bueno, tengo que comunicarles que va a ser imposible el pago de la póliza. ¿Cómo que va a ser imposible el pago de la póliza? Sí, porque el local no está habilitado para actividades gastronómicas. Pero no, tiene que haber una red. ¿Pero no se estaba encargando Montefusco de los trámites esos? Sí. Bueno, mire, en nuestros registros figura que la habilitación está en trámite. El local no puede funcionar sin la habilitación definitiva. Alma, vos sabés que no puedo encontrar el camisón, ¿no habrá? Ay, sabía que había gente. ¿El señor? Sí, Roberto Martínez. Eso es un amigo. Es un amigo que me vino a traer unas cosas para el galponcito. Ah, yo... Escúchame, yo le quería hacer una pregunta. Sí. Este... ¿Pero qué? No, solo. Ah, escúchame, este, dale un café. Sí, mamá, tranquila, tranquila. ¿Te traigo muchas cosas? Sí, ahora sí. A ver, escúcheme. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para cobrar la policía? No, nada, no se puede hacer nada. ¿Cómo que eso puede hacer? No, mirá, yo que vos me preparo porque en cualquier momento te va a llegar una molda de la municipalidad por trabajar así con alimentos, por no tener la habilitación correspondiente. Escúchame, Leito, no tenés nada que agradecerme, ¿viste? No. Sobre todo porque yo, por el sacrificio que estoy haciendo, ¿viste? No, 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 está clarísimo tu sacrificio de nuevo, Enzo, está clarísimo. No, no, está la vista. Enzo, Enzo. Enzo, está la vista, está la vista. Escúchame, ahora que soy el cuarto mosquetero, ¿no? Sí. Habría que rever un poco, sentarse a hacer número. ¿Cómo? El timita de las horas extra, un aumentito de sueldo, ¿viste? Los tickets, vacaciones. Está bien, webo, no sé qué carajo me estás hablando. Acá tenemos que hablar del plan, acá me lo que importa es el plan. Pues hablamos de esto, te voy a gratificar con lo que corresponda. Ahora, decime. Otra cosita, escúchame. Vos no me podrías, son amigos míos, esto, porque no hicieron nada, ¿viste? Porque yo charlé con ellos y vos que tenés contacto, es eso. El indio, yo Uri, y el pelado, el pelado, te ves que me da pata, pobre, me contó que lo usan de matar al mejor amigo, pero en realidad yo pisó mal el amigo, cayó y se golpeó la cabeza. Son cosas que pasan. No, muchachos, me podés escuchar, acá lo que importa es... Me sacaron el cinturón, le disto. Yo te lo voy a recuperar. ¿Me podés escuchar? Yo te quiero arrancar la cabeza. ¿Me podés escuchar? ¿Escuchaste algo importante, algo que nos sirva? ¿Me importante no? Me contaron cómo vas a formar más un film. No, algo importante con respecto al plan. Ah, con el plan. Sí, webo. No, a ver, lo único que sé es que, viste, con las huellas digitales, no es como en Estados Unidos, que te ponen las huellas, que salen en una pantalla, acá atarran, tienen que venir a moto, venir a buscar, te meten todos los dedos. Así que va a llevar un tiempo largo hasta que se den cuenta que ellos son buenos. Está bien, eso es eso, Enzo, 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 bueno, Enzo, bueno. De menos, más que descubran, mitos. Está bien, bueno, eso es importante y no da tiempo, está muy bien. Ya está, toma, no, 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 no puedo más, no puedo más, te juro que... Es una mentira. Sí, ya sé, yo por momentos pienso como vos, pero por momentos no sé qué creer, te lo juro. No tenés que creer, vos, no tenés que creer. Pero ¿qué hacía la pistola abajo de la cama de él? ¿Qué hacía él? Se la clavó a alguien ahí, se la puso a alguien, a Alenso. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo puede querer acusar de asesinato, eh? ¿Y por qué? No puede pensar que Alenso hizo una cosa tan feasa vos. Pero no sabés, segundo, porque por ahí estaba desesperado, él lo odiaba a Carlos, por ahí lo hizo... Eula, tiene que cortar. Alenso no mató a nadie, no lo mató al Carlos. ¿Y vos cómo estás tan seguro? ¿Vos sabés quién lo mató? Hable vos, mamá. No, segundo, cómo no, por favor. Si vos sabés quién fue, me lo tenés que decir. ¿Quién fue? Ah, otra cosita me acordé. ¿Qué? Eh, parece que le encontraron una carta al Carlos Este, ¿viste? Sí, sí, sí. Que decía que cualquier cosa que le pasara, la culpa la tenía Enzo. Sí. Ya, ya. ¿Qué puta que los parió? ¿Cómo no me decís eso que es lo más importante de todos? Eso es importantísimo. Te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo, por lo menos lo tenés que decir. Te lo estoy diciendo, me acordás. Te lo acuerdas. Vamos a ver la tensión nerviosa de tal acáter. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Escúchame, tranquilo. Parece que encontraron una llave de una caja fuerte. Adentro de la caja fuerte. Sí. Estaba la carta. Perfecto. Perfecto. Es un dato importantísimo. Es un dato importantísimo. Enzo. Es un dato importantísimo. Yo me voy a trabajar sobre ese dato, vos te quedás acá trabajando adentro. Vos quedate tranquilo, vos cargate del plan afuera, que yo me encargo del plan acá adentro. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí. No quiero que hables con nadie. Pero es como, ¿me voy a hablar con los muchachos? ¿Vale a comer? No, no quiero que hables con nadie del plan. No, del plan, no, no. Perfecto. Enzo. Enzo. Escúchame. Sí. ¿Me podés tragar el melo azul? Caramelos azules. Traeme bastante para decirlo. Para comer a los muchachos. Sí. Ok. ¿Eh? Los muchachos. ¿Te tratan bien los muchachos? Sí, yo me voy, yo me voy, cualquier cosa me hace llamar, ¿está? Y ven, con estos datos me voy a trabajar afuera o vos trabajas adentro. Listo. Venga. Saludad a mis hermanos. Te cuidás. Sí. Si vos sabés quién lo mató me lo tenés que decir, segundo, por favor, ¿quién fue?